Falta poco más de dos meses para la llegada del Papa Francisco al Perú y la expectativa es grande en todo el país. Por ello, la Conferencia Episcopal Peruana dio los detalles de la Agenda del Sumo Pontífice en su esperada visita que se realizará entre los días 18 y 21 de enero del 2018 y para la cual se está planificando todo al detalle. Hasta ahora hemos caminado, queridos hermanos obispos, desde hoy se corre, desde hoy con todos empezamos a correr. El Santo Padre será recibido en el aeropuerto Jorge Chávez el 18 de enero y tras una ceremonia viajará hacia Puerto Maldonado donde al día siguiente tendrá un encuentro con los pueblos de la Amazonía en el Coliseo Regional Madre de Dios. Un día después viajará a Trujillo donde se espera una masiva misa en la esplanada de la playa de Huanchaco. Es amplia, es inmensa, más o menos va a haber un millón de personas en esa esplanada, está libre totalmente y ahí va a ser la misa a las 10 de la mañana. Están cordialmente invitados todos los que quieren, las entradas, es libre. En este importante evento destacará la presencia de imágenes sagradas de diversas ciudades que serán trasladadas hasta la esplanada. Está la Virgen de la Puerta de Otusco, está la Virgen de la Altagracia de Huamachuco, San Francisco de Huamachuco, viene la Virgen de las Mercedes de Paita, de Piura, viene la Cruz de Motupe de Lambayeque con el niño de Eten. Al regresar a la capital la agenda terminará con la Santa Misa en la base aérea Las Palmas donde también estará presente la sagrada imagen del Señor de los Milagros. La liturgia empezará a las 4.15 de la tarde y pondrá punto final a la gira papal. Y tenemos que poner la visita en un marco. En la historia del Perú no viene el Papa a cada rato. Por lo tanto, creo que para quienes nos toca va a ser un antes y un después. Las autoridades eclesiásticas señalaron que la visita del Papa es importante para el país en todo sentido y señalaron que los fieles no deben pagar en ningún caso para ser parte de las diversas actividades.